6, 47, 11, 7 la temperatura, la máxima estimada, 16, Patricia, probabilidad de lluvias todo el día. No, por favor, Nadia, Juan, ¿cómo está? Buen día de todos modos, Patita, buen día. Buen día para todos, buen miércoles, en un ratito llegan las noticias, y se las vamos a anticipar aquí en Nadia 6.30 a los temas destacados de la mañana de hoy. Pero antes queremos leer los mensajes de la gente, los amigos del Facebook de Nadia, como cada mañana con esos cálidos mensajes y también con las preguntas de cómo va a estar el tiempo en el lugar en donde vive. Vamos a ver qué es lo que está mandando la gente tempranito. Danielita Delgado, hola, buen día. Hoy es miércoles, no jueves. Un saludo para ustedes. Claro que es miércoles, yo dije jueves, es probable, mirá, es probable, pero hoy es miércoles, gracias. Carolina Romano, Nadia, buen día. Mandale un beso a Uli que ya se va al cole y un besito a Diego que hoy es su cumple. Hoy lluvias. Carolina querida, para Uli un beso y para Diego, y va a llover, no todo el tiempo, pero sí va a llover. Bueno, con foto de las cataratas incluida, el mensaje de Priscila Tangariola, Nadia, te veo siempre a la mañana. Está re lindo el programa, un saludo. Y re linda, ¿eh? Priscila, muy linda la familia. Gracias por compartirla con nosotros. Nora Galloso, Nadia, buen día. Besos a mis tres amores. Claudio, José, Nora, Damiana y Daniela Alejandro. Soy de Rosario, ¿cómo va a estar el clima en mi ciudad? Muchos saludos a todo Canal 7 de la televisión pública. Soy Nora. Besos a los tres, ¿eh? A los tres, besos enormes, abrazos. Y el tiempo, mirá. Un paragüita es un impermeable, va a hacer falta mucho abrigo. No, pero muy inestable. Hasta el viernes. Bueno, los mensajes de Twitter. Nadia, sos una genia, siempre dando datos certeros. Abrazos desde San Justo, Buenos Aires. David Ramírez. David, abrazos, ¿eh? Para vos. Facu Albornoz. Hola, Nadia. Soy Facu. Te cuento que mi sobrinita tiene tres años. Te ve todos los días conmigo y juega a que sos vos. Bueno, un beso. Muy bueno, Facu. Muy bueno. Grande la sobrinita. Que se haga meteoróloga, que es muy lindo. Bueno, Ayrton. Hola, Nadia. Decía, bueno, leímos por ahí. Pasó de largo la página. Qué linda foto. Adrián Vilas. Hola, Nadia. Por favor, decime cómo va a estar el tiempo el día sábado próximo. Besos, Adrián, que va a festejar su cumpleaños el sábado. Va a estar divino el tiempo, divino. Un poquito de abrigo nada más. Ni siquiera mucho frío, sin lluvia, sol. Y si es a la nochecita, bueno, un abriguito, pero nada más. No llueve el sábado. Bueno, el patito de Martín González. Hermoso, Martín. Hermoso. Dulcísimo. Mira, tiene los patitos en fila. ¿Cómo es la cosa? No sé, por lo pronto vemos uno. Ay, es como un nido, es un nido. Hermoso, hermosísimo. Espero que el agua no se lo lleve. Desde el balneario San José. Saludos, Nadia, para vos y el equipo de Entre Ríos, Nadia. Ah, qué bien, Entre Ríos. Muchísimas gracias. Muchas gracias por el cariño a todo el equipo. Les digo que los espera todas las mañanas, el equipo todo. Bueno, Nadia, dos de los temas que vamos a tratar en minutos, en Visión 7. El primero de ellos tiene que ver con el voto optativo a partir de los 16 años. Un debate que ya comenzó desde que fue propuesto, pero hoy, concretamente, arranca en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, que va a iniciar la discusión sobre este proyecto que permite el voto optativo de los jóvenes de 16 y 17 años. Van a participar especialistas en Derecho Constitucional, Adolescencia y Juventud. Vamos a estar con todos los detalles. Y además, vamos a hablar de la Selección Nacional. El plantel casi completo, ya se entrenó en Ezeiza, donde el técnico Sabela ensayó varias variantes de cara al partido. El viernes, contra Paraguay, la Bessi podría ingresar por Agüero y acompañar a Messi e Higuaín en la delantera. En un ratito le preguntamos estos temas a Juan Carlos Fernández. Los esperamos. En un ratito, Patricia y Roberto nos informan todo, 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 bien en detalle. Y el cielo, qué gris, qué gris que está. Por momentos se está lloviendo en la ciudad de Buenos Aires. Solo por momentos. No es un diluvio, son lluvias débiles, intermitentes, aisladas. Pero cómo molestan, cómo mojan. En este momento la temperatura 11-7. Si reciéncito, si reciéncito se está levantando, le cuento que la mañana es más bien destemplada. Y algo que quiero contarles también a todos los amigos de todo el país, es el tema de las lluvias. Cuánta agua se va a acumular en estos próximos días, para saber cómo está la humedad en el suelo. Aquí tenemos para hoy, en el sur del litoral, vean Córdoba, el color azul intenso, centro de Santa Fe. Las lluvias van a ser intensas. No es que sean tan intensas, sino que se va a juntar mucha, mucha agua. Y enseguidita, enseguidita, ya, ya me parece que lo tenemos. ¿Vos lo tenés allí? Sí, Huyito. Ah, Hugo. Le decimos buen día otra vez. Contanos, cuando pasaron 52 minutos de las 6 de la mañana, el tránsito, los ingresos a Capital Federal, el funcionamiento de los trenes, las seis líneas de subte, el premetro, cómo funciona todo. Hugo, querido, buen día. Buen día, Karine, nadie. No tenemos buena noticia para los usuarios de las líneas Tarmiento y Roja. Enseguida les vamos a comentar qué está pasando. Pero antes, comenzamos con recordando que en Acceso Oeste sigue limitada la traja hacia Buenos Aires, en el kilómetro 52-500, General Roca, tras el choque entre dos camiones y un auto que dejaron como saldo dos personas heridas. Transitoriamente, el desvío se hace por colectora, lo que está originando de moras sobre Acceso Oeste hacia Capital. Panamericana, como estamos viendo en imágenes, muy cargada ya en ambos sentidos. En el fondo de la imagen se unifica ya la cantidad de haz de luz. Esto quiere decir que comienzan a aparecer algunos retrasos. Y sobre General Paz también el panorama es similar. Hablamos de servicio, lo habíamos anticipado. Atención, usuarios del ferrocarril Sarmiento, por un accidente ocurrido a la altura de Cabacito, está limitado el servicio entre Moreno y Liniers. Reitramos, Sarmiento limitado entre Moreno y Liniers. Mientras que el ferrocarril Roca, a La Plata, también sufre de moras y cancelaciones. El resto, hablamos de subte, cipremetro, lo están haciendo, las seis líneas de subte, cipremetro, lo están haciendo de esta manera, sin dificultades por ahora de acuerdo a los cronogramas previstos. Volvemos, hasta luego. Hasta luego, Hugo. Y sigo con el tema de las lluvias. Hoy ya lo vimos. Y el jueves, ¿qué pasa? Se va a acumular mucha, pero mucha agua sobre el sur del litoral, sobre Córdoba, noroeste de Buenos Aires, el color muy azul intenso. Así lo está indicando. 70 litros de agua por metro cuadrado. ¿Cuánto agua? El viernes, las lluvias se están yendo hacia el centro del litoral y hacia la República Oriental del Uruguay. Y el sábado, a ver qué pasa. Anticiclonazo, ¿eh? Aquí está la zapatilla. Esta forma, ¿sí? Dígame, ¿tiene o no tiene forma de zapatilla? ¿Qué le parece? ¿Eh, Cari? Es un anticiclón. Y con un anticiclón aquí ubicado sobre la zona central del país, ¡y, es un buen anticipo, eh! Es un buen anticipo para lo que se viene. Para lo que se viene son los próximos días. A ver los próximos días, ya que hoy, bueno, ya se lo dije, mejoramientos solamente temporarios. Pero el cielo gris ni piense que se va a ir. A lo sumo un poquitito aclarará. Pero nada más, ¿eh? Allí en alguna que otra parte del cielo veremos que está menos gris. Pero gris va a estar. Lo bueno es que la presión atmosférica va a seguir siendo alta. Esto nos va a ayudar. Y yo les decía los próximos días, bueno, hasta que llegue esa zapatilla, ese anticiclón, jueves, más lluvias. Poquito cambio de temperatura, como lo prometimos, durante toda la semana. Viernes, más lluvias todavía. 14, 18, el viento siempre cambiando, pero siempre del sector este. Y se va a terminar esto del sector este el viernes mismo. Y el viernes mismo nos va a traer un mejoramiento muy importante para el fin de semana. Durante la muy madrugada del sábado, hay probabilidad todavía, pero muy madrugada. Después ya a la mañana de este sábado, ¿saben qué? Va a salir el sol. Y apenitas vamos a tener alguna nube el sábado, durante el sábado. Alguna nube. Y el domingo, con ese anticiclón, aún más sol. Frescas las mañanas, pero durante el día unas temperaturas geniales. 19 para el sábado y alrededor de 20, incluso podría ser un 21 para el domingo. Para el domingo al aire libre, cari querida, un fin de semana pintado. Nos aguantamos la semana con toda la inestabilidad, el viento del sector este, pero la presión atmosférica siempre estuvo esta semana y va a estar bien alta, bien alta para darnos un poco de fuerza, para soportar tanto, tanto gris. El fin de semana se va el gris, viene el sur. El sur limpia, se lleva la humedad, se lleva las nubes. El sur nos va a dejar el cielo claro y son las 6.57. Apúrese, apúrese si tiene que salir. La temperatura no llega a los 12, máxima 16. Y cari, todo el equipo, ¿eh? Todo el equipo le agradecemos su fidelidad. Los esperamos mañana, 6.30. Infórmese, infórmese muy bien con Visión 7. Voy a hacer una bandada de pájaros, un guiracóndor y voy a buscar mi lugar. Como fusil, una bola de fuego por todos lados, pero a los de luz vuela. Solo el sueño aclarará la voz, hablando con el corazón. La facultad de ser un chico bueno, nos educan con los miedos agentes. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!